No sólo de pan vive el hombre. La famosa cita, no sólo de pan vive el hombre, es de origen bíblico y ha sido interpretada de diversas formas a lo largo de la historia. El significado de, no sólo de pan vive el hombre. La frase se encuentra en el libro de Deuteronomio de la Biblia, y su significado original hace referencia a que la vida humana, depende de la palabra de Dios tanto como del alimento. ¿Cómo la oración católica nos une más a Dios? La oración católica es una manera poderosa de conectar con Dios, pero también puede involucrar a aquellos que tienen el poder de interceder por nosotros, como los ángeles, santos y la Santísima Madre. Exploremos cómo la oración católica nos une a Dios y a los demás miembros del cuerpo místico. La oración católica nos une con los cielos y la tierra. Como atestiguan las oraciones católicas, la iglesia nos enseña que debemos orar no sólo directamente a Dios, sino también a aquellos que pueden interceder por nosotros. La oración no es sólo para nuestra propia vida, sino también para las almas del purgatorio y nuestros hermanos necesitados en la tierra. A través de la oración, podemos unirnos con los demás miembros del cuerpo místico y acercarnos más a Dios. Preguntas frecuentes. ¿Por qué debemos rezar a los ángeles y a los santos? Aunque sólo Dios tiene el poder de responder nuestras oraciones, pedir la intercesión de ángeles y santos es una forma de conectarnos con la iglesia celestial y fortalecer nuestra fe. ¿Quiénes son algunos de los santos católicos más venerados? Algunos de los santos católicos más venerados incluyen la Virgen María, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila y San Juan Pablo II. ¿Cómo pueden las oraciones ayudar a las almas del purgatorio? Las almas del purgatorio están en un estado de purificación después de la muerte. Las oraciones de los vivos pueden ayudarlas a alcanzar la presencia de Dios más fácilmente. ¿Hay diferentes tipos de oraciones católicas? Sí, hay varios tipos de oraciones católicas, incluyendo oraciones de acción de gracias, arrepentimiento, intercesión y alabanza. ¿Por qué la oración es importante para los católicos? La oración es importante para los católicos porque es una forma de conectar con Dios y fortalecer la fe. A través de la oración, podemos encontrar la paz y la sabiduría en nuestras vidas. Oraciones Católicas Fundamentales Señal de la Cruz En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Credo Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.